Vamos a mirar la Palabra del Señor, volvemos nuevamente a Mateo capítulo 5, estamos estudiando el Sermón del Monte, estamos hablando sobre este hermoso pasaje donde el Señor se sienta para compartir con sus discípulos, con sus colaboradores más cercanos y para prepararlos para la tarea que les iba a encomendar cuando Él ya no estuviera. Vamos a leer en Mateo capítulo 5, verso 17 al verso 20, Jesús y la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Dios, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos, amén. Sientes hermano por favor, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria al Señor, este es un hermoso pasaje que todo creyente debe leer, que todo líder debe leer, que toda persona que sirve al Señor debe leer porque este capítulo o estos capítulos del sermón del monte, hemos dicho que comprende desde el capítulo 5 hasta gran parte del capítulo 7 son horas de instrucciones del Señor a sus discípulos, a sus seguidores y también se conoce este pasaje además como el sermón del monte, hemos dicho que se conoce también como los estatutos del reino, amén. Eran los estatutos y son los estatutos del reino de los cielos. Bueno, ayer domingo mirábamos y hablábamos del estatuto de responsabilidad. Para hablar del estatuto de responsabilidad el Señor utilizó dos símbolos para hablarle a los discípulos de la responsabilidad que ellos tenían como sus discípulos en el mundo. Utilizó el símbolo de la sal y utilizó el símbolo de la luz para hablarles de la gran responsabilidad que ellos tenían como sus seguidores para con el mundo. Aquí en este pasaje que hemos leído, Jesús y la ley, de este verso 17 hasta terminar el capítulo 5 habla del estatuto de autoridad. Estatuto de autoridad. Donde el Señor hace énfasis acerca de su autoridad aún por encima de la ley y de la interpretación que le daban los escribas y los fariseos a la ley. Por ejemplo, usted mire en el verso 21. Dice, oíste es que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matara será culpable del juicio. Pero viene esa autoridad del Señor que está por encima de la ley. Pero yo os digo, yo os digo. En el verso 27 dice, oíste es que fue dicho no cometerás adulterio. Pero mire esta expresión, pero yo os digo. Eso habla de autoridad. El verso 31 dice, también oíste que fue dicho. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo. O sea, él le daba la verdadera interpretación a la ley. Y así usted va a encontrar esta expresión, pero yo os digo. Hasta la parte final de este capítulo 5. Donde nos hace énfasis de la autoridad de Jesús. Alabado sea el Señor sobre la ley. Bueno, la interpretación que Jesús daba a la ley de Moisés. Era distinta a la interpretación que le daban los escribas y los fariseos. Los líderes religiosos de esos tiempos. Él escriba, era el intérprete de la ley. Y eran los expertos en la ley. Pero ahora aparece el Señor dándole una interpretación diferente. Alabado sea el Señor a la ley que ellos transmitían al pueblo. Cuando ellos escuchan a Jesús, por ejemplo, como en estos casos. Cuando él dice, pero yo os digo. Inmediatamente ellos decían que Jesús había venido para ponerle fin a la ley. Para acabar con la ley. Alabado sea el Señor. Pero el Señor les especifica que el propósito de él no era ponerle fin a la ley. Sino más bien que se cumpliera el verdadero sentido espiritual en la vida de sus seguidores. En otros términos el Señor dijo, yo no vengo a abrocarla. Vengo a darle su verdadero significado. Vengo a darle a la ley su verdadera interpretación. Ustedes interpretan la letra, pero yo vengo a interpretar el espíritu de esa ley. A eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. O sea, la genuina interpretación, la auténtica interpretación de la palabra de Dios trae vida. La auténtica interpretación de la palabra de Dios trae vida. Alabado sea el nombre del Señor. Mire que la ley mosaica, esta ley la podemos dividir en tres categorías. La ley de Moisés, que comprendía más de 613 más mandamientos, la podemos dividir en tres categorías. Encontramos la ley ceremonial, que tiene que ver con la adoración y tiene que ver también con el sistema expiatorio y con los sacrificios que se ofrecían en medio del pueblo. Está en segundo lugar la ley civil. La ley civil era la que trataba sobre la vida legal y social de Israel, de la nación. Pero encontramos también la ley moral. La ley moral es la que tiene que ver con los diez mandamientos, que el pueblo tenía que hacer parte de su vida para cumplir las normas de Dios y para la vida de santidad, no sólo del judío o del israelita como persona, sino también como toda o más bien como la nación. Bendito sea el Señor. La ley moral era con el fin de llevar al pueblo a la santidad, de llevar al pueblo a agradar a Dios. Por ejemplo, usted ve ya la ley ceremonial, pues pasó a un plano inferior, la ley civil. Se aplica en las leyes de muchos de los países. Pero la ley moral, esa ley moral persiste. Esos diez mandamientos son una realidad latente en la vida del pueblo del Señor. En segundo lugar, ¿cuál era la función o cuál era el propósito de la ley? ¿Con qué propósito o cuál fue el propósito de Dios al darle la ley al pueblo de Israel? Vamos mirando así de paso, hermanos, porque el tiempo no nos daría para mirar detalladamente, pero algunos hermanos pues están copiando y es bueno que pues les demos esta parte. La función o propósito de la ley. Uno de los propósitos de la ley, al darle Dios la ley al pueblo, era recordarle a los israelitas su liberación de la tierra de Egipto. Cuando Él les da la ley a ellos, era para que ellos recordaran que habían sido esclavos y que el Señor los había liberado de esa esclavitud, que los había sacado de esa condición de esclavo en la que se encontraban y ahora disfrutaban de esa bendición. Éxodo capítulo 19, verso 4, Éxodo capítulo 20, verso 22. Otro propósito de la ley era recordarles cómo debía hacer su conducta con Dios y con su prójimo. Cuando Dios le da la ley al pueblo, era para que el pueblo recordara cómo debían comportarse, cómo debía hacer su conducta delante de Dios y cómo debía hacer la conducta del pueblo también delante de sus semejantes. Cuando Dios nos da su palabra, es con el propósito de enseñarnos a vivir, de enseñarnos a comportarnos, de enseñarnos a conducirnos. Amén. Cuando uno aplica la palabra de Dios a su vida, hermano, la palabra de Dios cambia nuestra manera de caminar, cambia nuestra manera de transitar en la vida, cambia nuestra manera de comportarnos, cambia nuestra manera de vivir. Cuando de verdad la palabra ha penetrado, no solo en mi mente, porque es que una cosa es que la palabra llene la mente de una persona y otra cosa es que la palabra llene el corazón de la persona. Cuando la palabra llena el corazón de la persona, la conducta de la persona, el comportamiento de la persona, la forma de vivir de la persona cambia. Mire que por eso el Señor le dice, le dice a su pueblo, a los judíos, que la palabra tenían que guardarla ellos, no le dice que debían guardarla en su mente, dice que debían guardarla ¿a dónde? En su corazón. Y luego le dice, y la repetirás a tus hijos cuando estén en casa, cuando vayan por el camino, cuando se vayan a acostar y cuando se levanten. O sea, en todo tiempo debían transmitirle la palabra. Pero además de ser una enseñanza que llenara el intelecto de sus hijos, debía ser una enseñanza que tocara el corazón. y para que esa palabra tocara el corazón de sus hijos, tenía que haber tocado primero el corazón de ellos. Entonces, para que la palabra en la boca de nosotros como líderes pueda de verdad surtir efecto en la vida de otros, esa palabra primero tiene que surtir efecto en nosotros. Esa palabra primero tiene que trabajar en mi corazón, en su corazón, para que pueda tocar el corazón de otro. O sea, cuando la palabra está en el corazón, es una enseñanza que se transmite de corazón a corazón. Y esa es la enseñanza efectiva. La que se transmite de corazón a corazón. Cuando el líder está sintiendo lo que está hablando. Cuando el líder está viviendo eso que está transmitiéndole a otras personas. Bendito sea el Señor. Entonces, el propósito de la ley era recordarles cómo debía hacer su conducta con Dios y con sus prójimos. Éxodo capítulo 20 verso 1 al 17 que habla de los 10 mandamientos. Otro propósito era mostrarles la necesidad de sacrificio de sangre para cubrir los pecados. Levíticos capítulo 1 verso 5 Levíticos capítulo 16 verso 33 al verso 34 y San Juan capítulo 1 verso 29 Otro propósito de la ley era recordarles que el fundamento para guardar la ley estaba en un sincero amor a Dios de lo contrario fracasarían en su intento. Lo que hablábamos anteriormente esa palabra tenía que estar en el corazón de ellos y si esa palabra no estaba en el corazón de ellos iban a fracasar en su intento de agradar a Dios. Yo no puedo agradar a Dios si la palabra de Dios no está en mi corazón. Yo no puedo agradar a Dios si yo no le he dado cabida en mi corazón a su palabra porque es la palabra la que va a moldear mi vida. Es la palabra la que me va a dar forma. Es la palabra la que va a ser de mí la persona que Dios quiere que yo sea. entonces tengo que tengo que amar la palabra hermanos amar la palabra debe ser mi delicia mi deleite leer la palabra estudiar la palabra o sea debo pedirle al Espíritu de Dios cada vez que que estoy estudiando la palabra que esa palabra ministre a mi vida. Mire como líderes nos gusta compartir la palabra y nos gusta estudiar la palabra para compartirla con otros pero debemos tener mucho cuidado porque uno puede caer en el error de estudiar para predicar o sea no es que sea un error no es que sea un error estudiar para predicar pero si yo lo único que hago es estudiar para predicar eso es un grave error porque yo debo estudiar la palabra para vivirla dice la Biblia hablando de de en Esdras es Esdras capítulo 7 creo que es el verso 10 hablando de él dice que era un estudioso de la palabra que estudiaba la palabra para guardarla en su corazón y luego la enseñaba ese es el paso yo debo estudiar la palabra para para vivirla y luego esa palabra que ha penetrado en mi corazón que ha moldeado mi vida que la ha cambiado entonces se la voy a transmitir a otras personas y va a ser una palabra de bendición pero mire este punto tan importante otro propósito de la ley era desempeñar el papel de un tutor temporal para el pueblo de Dios hasta la venida de Cristo por favor tenga esto presente un propósito fundamental de la ley de Moisés era desempeñar el papel de un tutor temporal de un maestro temporal para el pueblo de Dios hasta que viniera Cristo o sea Dios le dio la ley al pueblo y todo lo que tiene que ver con la ley apuntaba señalaba hacia Cristo la ley en otros términos fue el vehículo que Dios utilizó para llevar a la humanidad a encontrarse con Jesús la ley tenía que ir a ese a ese puerto a ese terminal que se llama Jesucristo y ahí llegaba la ley ahí porque se chocaba con él y en él encontraba su completo cumplimiento su total cumplimiento estos textos quiero que lo leamos Gálatas capítulo 3 alabanzas al Señor Gálatas capítulo 3 aleluya verso 22 al verso 26 mire lo que dice más la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes pero antes que viniese la fe oiga esto estábamos confinados bajo la ley encerrados para aquella fe que iba a ser revelada oiga esta palabra pero antes que viniese la fe antes que viniese Cristo como estábamos confinados estábamos encerrados estábamos como dentro de una cárcel para que aquella fe para aquella fe que iba a ser revelada el propósito de la ley era encerrarnos era guardarnos hasta la venida de Cristo verso 24 de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe un hallo un hallo era un maestro era un tutor por lo general en el caso de los reyes y personas muy importantes ellos prácticamente no eran los que criaban sus hijos si querían un hijo bien formado bien instruido en todo sentido cuando ya ya se destetaba a este muchacho prácticamente se le entregaba un hallo a una persona que se iba a encargar de educarlo de cuidarlo de enseñarlo de prepararlo de tal manera que cuando ya tuviera la edad suficiente el hallo venía y lo traía a sus padres y le decía aquí está está hecho un hombre completo ya está educado en todo lo que tenía que educarse y viene el hallo y lo entrega a sus padres para que ya esa persona pueda desempeñar la función que tenga que desempeñar eso pasó con la ley la ley fue nuestro hallo fue nuestro maestro y la función de la ley alabado sea el señor era llevar al hombre hasta cristo de manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe pero venida la fe o sea venido a cristo ya no estamos bajo hallo pues todos sois hijos de dios por la fe en cristo jesús alabado sea el nombre maravilloso del señor por eso cuando juan el bautista ve a cristo dice he ahí el cordero de dios que quita el pecado del mundo o sea cuando ve a jesús dice aquí está el cumplimiento de la ley aquí está el propósito el propósito o el plan definitivo de dios para la humanidad que es cristo es aquí el cordero de dios o sea ya no necesitamos de los sacrificios para que el pecado del hombre sea perdonado aquí está el cordero de dios el cordero perfecto de dios que quita el pecado del mundo y ese cordero es cristo a su nombre sea la gloria entonces podemos decir en tercer lugar que cristo es el cumplimiento perfecto de la ley cristo es el cumplimiento perfecto de la ley Mateo capítulo 5 volvamos al pasaje que tenemos ahí ya estamos terminando Mateo capítulo 5 mire el verso 17 no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir o sea en otro término el señor está diciendo en mí la ley tiene su perfecto cumplimiento ya no se necesita estaba diciendo de todos esos sacrificios y de todas esas costumbres de la ley ceremonial para que el hombre pueda ser perdonado yo soy el cordero de dios que quita el pecado del mundo alabado sea el nombre maravilloso del señor por eso dice la biblia que la sangre de jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado a su nombre sea la gloria para siempre o sea el señor no había venido para ponerle fin a la ley había venido para cumplir todo lo que estaba escrito en la ley en los profetas ningún hombre había podido cumplirlo por eso la ley se mantenía viva el único que pudo llevar la ley a su cumplimiento total y perfecto fue jesucristo entonces ya la ley no tenía en otros términos razón de ser porque en cristo había tenido su perfecto cumplimiento mire la palabra enseña que cristo no solo completó la ley sino que perfeccionó la ley galatas capítulo 2 verso 18 al verso 21 alabado sea el nombre maravilloso de cristo para siempre y ahora nos muestra otra ley que es la ley del amor vamos a mateo capítulo 22 Mateo capítulo 22 verso 36 al verso 40 aleluya maestro cual es el gran mandamiento en la ley Jesús le dijo amarás al señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente aleluya este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo verso 40 de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas toda toda la ley cual es el gran mandamiento el señor le dijo sencillo ya en mi se cumplió la ley en su perfección lo que ustedes no podían cumplir en mi se perfeccionó ahora ustedes tienen que hacer dos cosas para cumplir toda la ley sencillo amen a dios con todo su corazón con toda su mente con toda su voluntad ese es el primero y gran mandamiento y el segundo amarás a tu prójimo como a ti mismo o sea le dijo si ustedes cumplen esos dos mandamientos están cumpliendo toda toda la ley porque la nueva ley que yo les presento es la ley del amor bendito sea el nombre maravilloso del señor a su nombre sea la gloria para siempre o sea con el amor no solo se cumple la ley se supera pues ya no estamos bajo la ley sino dentro de esa ley que maravilloso mira hermano y para terminar como debe cumplir el creyente la ley en el reino de los cielos mateo 5 20 porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos aleluya no entraréis en el reino de los cielos ahí era donde el señor quería llevar a sus discípulos con esta enseñanza de la ley miren los escribas y los fariseos ellos se consideraba que habían escalado la cima de la piedad religiosa o sea mirar a un escriba era mirar lo máximo no había otro como ellos mirar a un fariseo era era lo más grande que podía haber o sea ellos eran ellos eran la cima de la santidad si algo tenía que saberse de piedad religiosa estos dos escribas y fariseos llegaban a la cúspide como se sentirían los discípulos cuando el señor les dice si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos y fariseos escribas y fariseos y esos son la cima en la en la en el nivel de espiritualidad ellos allá quiere llegar todo mundo porque eso es lo máximo le dijo el señor bueno hay un poquito más arriba y es donde yo quiero que ustedes lleguen porque si la si la vida de ustedes si la piedad de ustedes si la vida cristiana de ustedes no es mayor que la de ellos ustedes tampoco van para el cielo o sea yo digo como se sentirían los discípulos y dirían padre el estial en que estamos si estos que son el dechado de santidad el señor dice que no van a llegar allá entonces pobrecitos nosotros que era lo que el señor les estaba diciendo a ellos hermanos la preocupación de los escribas y de los fariseos eran mantener una 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 piedad exterior y esa piedad exterior se componía de guardar muchos preceptos se componía de orar se componía de ayunar de leer la palabra de Dios de interpretar la palabra de Dios de predicar la palabra de Dios de asistir a los servicios de adoración eso es bueno excelente es muy bueno pero eso solo adornaba la vida exterior de ellos o sea cuando se miraba desde ese punto de vista el escriba y fariseo no había como ellos quien les ganaba en todas estas cosas en guardar los preceptos en orar en ayunar en leer la palabra en interpretarla en ser maestros en predicarla en estar en los servicios de adoración nadie ellos eran el nivel más alto que había en estas cosas pero internamente estaban mal internamente estaban caídos internamente estaban en fracaso internamente hermano no había una actitud correcta en el espíritu de ellos uno tiene que ser muy cuidadoso en esta parte que vivamos una vida exterior en adoración en alabanza en todo lo que la gente puede ver y decir como es cristiano es una hija de Dios es un hijo de Dios sirve a Dios pero que eso exterior armonice con mi vida interna armonice con mi corazón que mi adoración a Dios no solo sea de labios que mi adoración a Dios sea en espíritu y en verdad que más bien lo que es la esa piedad que yo muestre por fuera sea el verdadero reflejo de una vida interna dedicada a Dios de una vida interna donde Dios se manifiesta alabado sea el nombre del Señor a ellos le preocupaba solo lo exterior porque porque querían agradarle a los hombres querían mostrarse piadosos delante de la gente que la gente los aplaudiera los alabara porque porque hay gente que le gusta eso hay gente que le gusta la alabanza bueno ayer hablábamos a todos nos gusta la alabanza si o no a todos nos gusta la alabanza bendito sea el nombre de Cristo para siempre y ellos amaban eso a ellos les gustaba que la gente exteriormente los aplaudiera dijera está bien lo que ustedes están haciendo pero el Señor cuando usted lee no tenemos tiempo pero usted lee Mateo capítulo 23 y se da cuenta lo duro que fue el Señor con ellos duros les dijo sepulcros blanqueados ustedes por fuera se muestran bonitos ante la gente uno va por ejemplo a un cementerio y hay unas bóvedas que uno dice wow y uno se queda anonadado de verla como han adornado muchas bóvedas y usted dice que bóveda tan bonita pero el Señor les decía a ellos pero el asunto es que nada más escarben un poquito y van a encontrar lo que está adentro y lo que está adentro no es nada bonito si me escarban a mi como líder si Dios tiene que abrir mi corazón como líder que va a encontrar si Dios tiene que penetrar si Dios tiene que abrir su corazón que va a encontrar armoniza lo que mostramos por fuera con lo que llevamos por dentro Dios les estaba diciendo a ellos ustedes tienen que ser líderes diferentes ustedes no pueden ser líderes como los escribas y los fariseos que la preocupación de ellos es agradarle a la gente ustedes tienen que preocuparse por vivir y tener actitudes en su espíritu que sean diferentes que honren y glorifiquen a Dios bendito sea el nombre maravilloso del Señor más importante amados hermanos que una que una revelación por decirlo así exterior es nuestra relación con Dios hermano cuide su corazón cuide su vida espiritual honre a Dios alabado sea el nombre del Señor para siempre que podamos estar bien con Él quiero terminar con estos textos a ver miramos ese verso 20 dice porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor esto fue un desafío hermano un golpe para los discípulos muy fuerte que los escribas y los fariseos no entraréis en el reino de los cielos capítulo 15 de Mateo y ahí terminamos verso 7 y verso 9 hipócritas bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo que dijo este pueblo de labios o sea de manera exterior me honran más que más su corazón está lejos de mí o sea me honran con sus labios pero su corazón está lejos o sea yo puedo decir Señor te amo yo puedo decir Señor te adoro yo puedo decir tú eres mi vida puedo decirle tú eres mi todo puedo puedo volverme un poeta en el culto un experto en el romanticismo y decirle cosas a Dios hermosas que a veces uno escucha personas hablar y uno se queda no nada y Dios mío dame esas palabras que yo pueda decir eso tan bonito que dice él pero así usted no diga palabras muy escogidas y muy bonitas pero que las pocas que diga salgan de verdad de su corazón que podamos honrar a Dios en nuestro corazón y que nuestro corazón tenga comunión con él no descuidemos nuestra vida espiritual no importa cuánto Dios nos use no importa cuánto Dios bendiga nuestra vida no importa cuántas cosas en la iglesia y en la obra de Dios podamos hacer sobre toda cosa guardada por favor guarde su corazón mañana dejaremos de ser líderes mañana dejaremos de ser pastores mañana dejaremos de ser de tener cualquier cargo pero que no dejemos de ser hijos de Dios que Dios siempre esté en nuestro corazón vamos a estar de pie hermanos padre que estás en los cielos oh aleluya te alaba mi alma padre bendito sea tu nombre para siempre para siempre señor tú eres bueno tú eres maravilloso para siempre es tu misericordia padre gracias por tu palabra señor gracias porque tú eres el cumplimiento perfecto de la ley y la ley que hoy como tus siervos como tus líderes como tu pueblo debemos guardar y debemos transmitir es la ley del amor señor que te amemos a ti con todo nuestro corazón con toda nuestra mente con toda nuestra fuerza y que podamos amar señor a los demás amar a nuestro prójimo como a nosotros mismo padre ayúdanos a obedecer esa ley del amor a obedecer esa ley del amor que nuestras vidas sean bendecidas para bendecir también a otros padre bendice cada líder en esta congregación los que están presentes los que no están señor que la mayor preocupación en nosotros sea agradarte sea hacerte fiel sea servirte señor de nada sirven los cargos las demás cosas si no hay comunión contigo con tu palabra con tu presencia ayúdanos a hacerte fiel señor ayuda a cada líder que sigue la transmisión de este servicio de oración a cada hermano que participa en la iglesia en un ministerio en una responsabilidad oh dios que los que haceres aún dentro de tu casa no nos desubiquen de una verdadera relación contigo padre en el nombre de jesús muchas gracias y has